Una vez a ver este tema. Alejandro, buenas tardes. Muy buenas tardes, Armando, a tus órdenes. Oye, pues también en León están pasando cosas. Esto del Hospital López Valdivia ayer que provocó también mucha conmoción. ¿Tienes ya la información de cómo pasó todo? El atentado contra un médico, un pediatra. Así es, mira, Pablo, que ha surgido información. En el momento de que allí era alrededor de las 19 horas, se encontraba... 19 horas, 7 de la noche. Sí, a las 19 horas, sí, a las 7 de la noche. Se encontraba el doctor Rafael Gallo Sandoval en su consultorio y en el Hospital López Valdivia cuando, con el parte que la Secretaría de León, en este caso la policía, en este informe ha dicho, señala pues que fueron tres hombres y mujeres quienes ingresaron a este consultorio y que, de alguna manera, se hizo una extracción contra el galeno, se retiraron del lugar. O sea, él estaba en su consultorio normal trabajando. Así es, así es. Y lo que se informa el día de hoy, Arnoldo, por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado, es de que no ha rendido declaración todavía el médico por su estado de salud, que es delicado. Sin embargo, está estable. Él se encuentra hospitalizado, presenta una lesión por arma de fuego en el abdomen y otra en el tobillo. No ha rendido declaración. Sin embargo, existe la hipótesis de que habría sido un robo el que habría sufrido este médico. Esto se confirmará con la declaración que rinda. Pero, al menos ayer, de manera oficial, por parte de la policía, no se señalaba como un asalto o robo. Sin embargo, el día de hoy, allí en la Procuraduría, la información que se dio a conocer a los medios es de que sí había un robo. Esto ha reservado, como te digo, de confirmarse una vez que él declare y rinda su declaración ante el Ministerio Público. Sin embargo... El consultorio está en el interior del hospital. Digo, no debe haber sido sencillo entrar. Debe haber antesalas. Debe haber recepcionistas. Sí, lo que pasa es que se señala que se hicieron pasar como pacientes. De hecho, por eso entró una mujer. Y lo que pasa es que la actividad que desempeña este médico es pediatría ahí en este hospital. Sobre todo a los recién nacidos. Bueno, de las personas que acuden a este hospital a dar la luz a las mujeres. Este doctor es el que se encarga de atender a los bebés como pediatra. Y bueno, se supone que estas personas ingresan al hospital como pacientes, o haciéndose pasar como pacientes, cuando ocurre este... ¿Entonces iba una mujer entre los agresores? Sí, así es. Una mujer y tres hombres, que es lo que se señala en el informe de la policía. Dispararon con armas cortas, me imagino. Sí, de hecho, señalan un arma, señalan un arma con la que le disparan. Se habla de tres disparos. En el informe que se había entregado ayer, se señalaba dos disparos en las piernas, pues, y uno en el abdomen. Lo que se señala el día de hoy en la Procuraduría es efectivamente el disparo que lo tiene, pues, en una situación delicada, es el que sufren el abdomen y también un disparo en el tobillo. Él está siendo atendido, pues, en otro hospital y está en la escena, pues, de su evolución para que pueda, pues, hablar o dar una declaración oficial a las autoridades de saber exactamente qué fue lo que pasó, ¿no? Bueno, pero en una zona en el centro y que en la ciudad, al interior de un edificio, no andaba en la calle, estaba ahí en su consultorio y hasta allá llegan y le disparan. ¿Postura de la autoridad al respecto? Ninguna. ¿Perdón? ¿Ninguna postura de la autoridad al respecto? Habrá que esperar su declaración nada más. Sí, así es. Lo que pasa es que lo que se informó ahí en la Procuraduría es eso, ¿no? De que están esperando a que puedan tener la declaración directa de él, porque se habla, pues, de un robo, pero no lo ha declarado él oficialmente, pues, a las autoridades. Y tampoco se ha dicho que sus trajeros, es decir, que le robaron, si le robaron dinero o algún objeto. Eso tampoco se ha, pues, dilucidado hasta este momento. Y, bueno, pues, está nada más, pues, lo de la agresión que sufre. No sabemos si fue un ataque directo o si fue este robo. Esto se tendrá que aclarar en las próximas horas, pero es la información que hay, Arnoldo. Correcto. Alejandro, no fue el único hecho violento el día de ayer, ¿verdad? No, bueno, lo que pasa es que ya ves que en el noticiero de ayer, en la revista de la UNA, comentábamos sobre el asunto del hallazgo de la cabeza y también sobre el asesinato ahí en el pórtico de un templo en la colonia de Portíbatos. Lo que te quiero comentar con respecto a esos hechos, hoy en la mañana hubo una agresión con armas de fuego también a un hombre aquí en la ciudad de León. Esto ocurrió en la esquina de la calle Salamanca y San Francisco. Esto cerca de ahí de Chapalita y de la colonia industrial, donde un hombre resulta lesionado. Se lo llevaron al hospital por sus medios. Es decir, bueno, unas personas se ofrecieron a llevarlo al hospital. Y lo que sabemos es que su estado es delicado también. Pero no obstante, no se ha informado ni el móvil de este ataque, ni las circunstancias que se suscitaron. Ahí solamente resulta lesionado y se lo llevan a un hospital. Y pues estaremos al pendiente de ver qué información surge al respecto. ¿Sobre la cabeza se logró ya identificar si pertenecía a alguno de los cuerpos localizados? No se ha esclarecido todavía. Están todavía, pues, lo que se informa es de que están en los peritajes para establecer si corresponde a alguno de los cuerpos localizados en los últimos días o si se trata de otra persona. Entonces, eso está por determinarse en las próximas horas. Correcto, Alejandro. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Arnoldo. Buenas tardes. No hablo del auditorio.